Hola, bienvenidos a Firupisciencia 2021. En este video vamos a hablar acerca de lo que son los materiales electrocrómicos. Suena complicado, pero no lo es. Los materiales electrocrómicos son materiales que cambian de color cuando le aplicamos electricidad. O sea, cuando lo conectamos a una batería. Puede ser como esta o como esta batería de un reloj. Aquí les presento lo que es un material electrocrómico, el cual tiene estos dos terminales. Cuando lo conectamos a la pila, vemos qué pasa. Poco a poco empieza a cambiar la imagen y aparece un recuadro de color en este lado. Si se puede ver mejor aquí. Si cambiamos la pila, como la conectamos, veremos que otra vez la imagen aparece en las letras, pero el recuadro aparece en el lado derecho. Estos materiales son utilizados principalmente para ventanas, las cuales le llaman ventanas inteligentes. Esto es que cambian de color conforme la luz del sol va cambiando. Su principal aplicación ahora es para medicinas, el etiquetado de medicinas. Estas etiquetas van cambiando de color, cambian de color cuando la medicina ha caducado y ya no la podemos tomar. ¿Qué harías tú con un material como este? ¿Qué ideas tendrías? Espero te haya gustado. Gracias. Gracias.